Siempre igual, todo lo mismo, nada está cambiando, por el momento nos quedamos. Abrí mis ojos y ahí estabas tú, ahora sí que algo está pasando. Un sueño de mi vida, de cuando yo sabía que tú siempre estarías esperándome, esperándome. Aquí siempre estarías esperándome, moviendo el tiempo y espacio, volando por las nubes. Dime lo que está pasando por aquí, porque algo ahora sí está cambiando. Siempre igual, todo lo mismo, nada está cambiando, por el momento nos quedamos. Abrí mis ojos y ahí estabas tú, ahora sí que algo está pasando. Un sueño de mi vida, de cuando yo sabía que tú siempre estarías esperándome, esperándome. Aquí siempre estarías esperándome, moviendo el tiempo y espacio, volando por las nubes. Un sueño de mi vida, de cuando yo sabía que tú siempre estarías esperándome, volando por las nubes. Abrí mis ojos y ahí estabas tú, ahora sí que algo está pasando. Un sueño de mi vida, de cuando yo sabía que tú siempre estarías esperándome, esperándome. Aquí siempre estarías esperándome, moviendo el tiempo y espacio, volando por las nubes. Un sueño de mi vida, de cuando yo sabía que tú siempre estarías esperándome, esperándome. Dime lo que está pasando por aquí, porque algo ahora sí está cambiando. Un sueño de mi vida, de cuando yo sabía que tú siempre estarías esperándome, esperándome. Un sueño de mi vida, de cuando yo sabía que tú siempre estarías esperándome. Por el momento nos quedamos, abrí mis ojos y ahí estabas tú, ahora sí que algo está pasando. Un sueño de mi vida, de cuando yo sabía que tú siempre estarías esperándome. Gracias por ver el video.